Siempre habrá un lugar para soñar y es mi ocasión de que me brindes tus olores y tu andar. Surgió la necesidad en mí de que Guantánamo se insertara en lo que es la cancionística de la noche en Cuba. Yo viví en La Habana en aquel momento y allí donde me vinculo yo, por ejemplo, conozco a Eduardo Ramos, al maestro Leo, a Noel Nicola, a Sara González, Silvio, por allí también conocí a Pedro Luis Ferrer. De ahí yo regreso a Guantánamo y estando en el servicio militar yo me vinculo a lo que eran los festivales de la FAL, los primeros festivales de la FAL y Noel Nicó tenía una canción que a mí me interesaba mucho, que era El Cimarrón. Y entonces Noel y yo empezamos a hablar y eso y nos encontramos también con Raúl Ariel Piñeiro, que Piñeiro también tenía algo que ver con la poesía, con la troga y ya. Y también estuvo un poquito después la vinculación que tuve con Roberto Ruiz y ahí es donde se empieza a gestar lo que es la nueva troga en Guantánamo, ahí, en ese momento. Surgió la locura esta de hacer un encuentro nacional, que al principio estábamos muy confusos en cómo llamarlo, ¿no? Ya existían los festivales de la canción política en Alemania y a mí se me ocurrió hacer un festival de la canción política aquí. Me llego con el proyecto a la oficina de Rafaelito González y ahí es donde empieza a gestarse lo que hoy es la jornada de la canción política 4 de voto. Entonces yo empecé a invitar a todos estos artistas importantes, muy importantes para mí y para Guantánamo como es Chito, Cayamba, como es el coro masculino y empecé a vincular a mis amigos que estaban haciendo cosas en Santiago de Cuba, en Holguín, en Camagüey Miguelito Escalona, hablé con la sinfónica de Camagüey y todo lo que tenía que ver con la cultura aquí, lo que hacían poesía, lo que hacían pintura. Yo empecé a complotar con ellos lo que fue la canción política. Y yo lo que pienso es que la jornada 4 de agosto debe crecer con nuevos preceptos, con inteligencia y debe influenciar más a la cultura de Cuba. Que la jornada sea un acontecimiento que deje cosas, tiene que dejar cosas lindas. Que la gente en ese año se pasen todo el año hablando de quien cantó, de quien vino y esa siempre fue la intención mía. Yo me voy para el Guaso, para ti, vaya para mi tierra, para ti, en el río Guaso. Baila el Joturo en el río Guaso, el Manatí, para ti, para ti, oye mi vianda se cocina allí.